Y ya presenté mi pieza, no tiene guata ni nada del otro lado y lo que voy a hacer a continuación es bastear la pieza de esta manera Primero voy a fijar lo que es el rectángulo al final les voy a volver a repetir las medidas por si alguien se incorporó tarde al programa Ahí está, ¿ven? Por supuesto no puedo seguir al revés Permiso señor director, voy a girar la pieza, gracias Voy a voltear esto así porque entonces si no, en casa uno da la vuelta para el otro lado de la mesa pero aquí no se puede, ahí está, ¿ven? Damos la vuelta a todo alrededor Así como estoy haciendo esto, el otro día una señora me visitó y me dijo que estaba buscando una tela de carrito porque tenía que hacerle a un niño un juego de baño con carrito Era un encargo que le había pedido su clienta Este sistema o esta técnica de patchwork a máquina o como ustedes le quieran poner es el apropiado para cuando ustedes no consiguen un determinado dibujo para hacer algún trabajo Un carrito es muy fácil Yo se los voy a presentar a una próxima oportunidad para un cojín para que ustedes vean como pueden hacer diferentes piezas así con los retacitos de tela que a ustedes le van quedando Ya fijamos la parte del rectángulo, ahora vamos a fijar la parte de la cita Ya nos estamos preparando aquí Bien Primero por la partecita de adentro Esto no se puede llevar lamentablemente directamente a la máquina porque se va a arrugar todo Así que tengan muchísimo cuidado con eso Ahí está Ahí está ¿Ven? Ahí está Y ahorita voy a bastear también este otro lado Estos colores de baño los recuerda a las amigas mías que venden que son un poquitín más costositos porque tienen que trabajar mucho más las flores, pegar esto Tienen un poco más de cuidado Así que no es lo mismo hacerlo con una tela normal cualquiera que este trabajo que me están viendo a mí en este momento Muy bien Ahora vamos aquí y al último pedacito Fíjense el detalle de que no tiene la guata en la parte de abajo que era lo que más me interesaba que ustedes vean doblamos acá Ahí está y vamos a ir ya terminando ¿Ven? Tienen que asegurarse de que no les de no voy a bastar este pedacito nomás total el otro se cose fácil cuando pasan la máquina todo se les va a arrugar Bueno Muy bien Estamos listos por acá entonces Una vez que ustedes tienen esto ya todo basteado están seguras de que no le quedó nada ningún globo ni ninguna cosa extraña en la pieza van a agarrar ahí está perfecto la guata F20 compacta o sea que tenga una forma bien bonita y van a tomar esta pieza ya toda cosidita en la máquina y van a hacerle la típica y lo que siempre les explico que es la basta en cruz así que bueno vamos entonces a preparar el hilo para que ustedes puedan ver el siguiente paso ahí está de todas maneras ya saben que el próximo martes a las 9 de la mañana si quieren que las ayude que lo terminen lo hacemos juntos pasamos una mañana diferente pueden ir a nuestro taller para poder hacer este curso que tiene una duración de aproximadamente 3 clases porque van a hacer su propio juego de baño van a hacer las 3 piezas el matero y la bolsita para guardar los papeles ahí está la basta y vamos a hacerle una más en la parte de arriba muy bien muy tranquilo pero es a simple vista nada más porque estamos todos acelerados ya un grupo de compañeros de nuestra casa partió esta mañana para Puerto La Cruz ya salió mi querida Gery ya salió Milady ya están todas camino a Puerto La Cruz en filita llena de cariño llena de esperanza llena de bueno mucha mucha emoción ya el equipo de nuestra casa salió adelante a Expo Manual Arte en Lechería mis queridas amigas de Anzuate y para allá vamos todas todas las personas para poder llevarle nuestras cosas cursos demostraciones bueno ya está todo listo ya está todo gracias a Dios Dios nos apoyó como siempre y estuvimos preparando todas las cosas y bueno nos vamos para allá por supuesto yo salgo un poquito más tarde por bueno mis niñas y todos sus compromisos aquí en la ciudad de Valencia voy a estar saliendo mañana pienso con Iguaguita con el otro grupo con el siguiente grupo de nuestra casa que va a estar presente en el estadio Anzate en Lechería tres días maravillosos son los que vamos a pasar juntos en la Expo Manual Arte así que ahí los espero a las espero yo sé que van porque siempre van porque es la cuarta temporada de este evento único que organiza nuestra querida compañera Mimiruna a la que desde acá le deseamos todo el éxito del mundo así que bueno ya vamos a ir todos para aquel lado y después la siguiente semana todos vienen para acá ¿qué les parece? bien aquí ya tenemos listo todo fíjense que todo quedó estiradito todo quedó perfectito no hay ningún problema y ahora viene la parte de a mano o a máquina del bastiadito alrededor aquí alrededor para poder recortar la pieza en este caso lo voy a hacer con beige porque el blanco no se me ve mucho entonces vamos a prepararlo a ver si se ve el beige tampoco se ve entonces señor director con su permiso lo voy a hacer de color negrito mientras tanto preparo el hilo yo quisiera mostrarle mi nuevo cojín de osa que lo tengo acá que es espectacular se los hice para mi Lucía y mi Victoria para que lo tengan en casa ahorita mi director lo va a buscar para poder mostrárselo ¿ok? muy bien ahí está este es el de la cafeterita y ahorita en un momentito ya lo va a buscar mi director vamos a tener para mostrarle un cojín de osa que le hice a mis hijas de regalo ustedes también se los pueden hacer a la subida miren que belleza ahí está es súper fácil lo tengo listo para un próximo programa y por supuesto como este año 2011 nos caracterizaron las flores como única muda en absolutamente todo todas nuestras decoraciones navide florecitas así que bueno ahí les presento los hitos que le hice para mis chicas que espero que ustedes también se lo hagan para sus nietas y para su sobrina y para sus hijas voy a hacer un corte chiquitico y volvemos un corte chiquitico y para su sobrina